Tito, tirorito, tirorito... Ay chicos, vale, sigamos matando los cerdos. Bueno, se supone que no tenemos que morir, ¿sabes? Vale, o sea que tenemos que entonces conseguir 20 corazones de estos, así podemos evoluernos más fuertes en este juego, ¿no? Sí, y después de aquí tenemos que ir al War Survival, coger madera, ponernos a picar como unos desglaciados. Ojo, desglaciados. Básicamente, un juego antiguo que se llamaba Minecraft, sin moss. Exacto. Básicamente, y ya después nos tenemos que enfrentar a ambos, pero hey, todo roleplay. Macho, yo quiero encontrarme con alguien y rodear un rato. John, que ya estamos grabando, boludo. Es por todo, eres tortísimo, eres tortísimo. Vamos a matar a los cerdos. Yo quiero encontrarme a gente, solo nos hemos encontrado a nosotros tres. ¿Será que sí hay gente aquí en este juego? ¡Eh, deja mi cerdo! ¡No lo mato! Bueno, como un queridísimo amigo dijo, en un tiempo hay que aprovechar que están tirados todos. Exacto. ¿Qué habrá sido? Es un genio macho. Bueno. Y no dejes que te maten, porque si no hay dos ratoñadores... Me supongo que no tengo que morir. ¡Joder! ¡Joder! Me cuenta que tú tenías una de esas zetas verdes del Mario Brosno, que te dan una vida extra. Por eso te decía que no tenías que morir. Dale sus corazones, Ender. Ya se los tiré. Ah, no. Espera. Eh... Es a mí. Ah, sí, existe. Uno, dos y tres. Me imagino que ahora has tirado cosas por aquí, ¿no? La has cogido yo, ¿no? Vale. Chicos, aquí no se puede morir, eso que vieron ustedes fue una cosa muy rara. Es que se te resbaló el casco de realidad virtual por eso. Exacto. Olví a aparecer en mi habitación. Se tiene que verse el anime, ¿eh? A ver, se pueden alejar de todas las personas, porque si se van todos cerca van a quitarle los corazones a los que sí mataron el cerdo, macho. Bueno. Vamos a por los arbolitos para chetarnos, chicos. Chicos, chicos, chicos. Me parece que antes de estar haciendo esto de los cerdo, mejor vamos por los árboles. ¿Qué hay que hacer con los árboles? Eh, coger madera y ir a picar como desglaciados. Coger madera, listo. Estoy en eso. Al lugar... No, 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 se puede coger de esto. Ah, entendi. Un aplauso para allá. Ah, ten comida. Eh, un... 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 ¡Aaaaaaah! Bueno, bueno, bueno. Pero no se enoje. Listo, ya está. Uy, mira lo que me quedo. Encontré algo que tendría que estar por aquí a rabiar, pero no sé por qué. Vamos a la mina, chavales. Entonces, eh... Hay que teletransportarnos. Eh... Entonces... Yo lo veo todo juguiao. Tengo múltiples personalidades. Tengo múltiples personalidades. Yo... Ah, por cierto. Ven, ven, John, que te grabo. Que te miro. Así, ves. Cómo te ves. Es que tengo múltiples personalidades, ¿sabes? Estoy luchando entre mi parte buena y mi parte mala, ¿sabes? Mi parte mala es el Draco. Y mi parte buena es el guioncito. Eh... Mina. ¿Tienes parte mala, John? Mina. Bueno. Y parte tonta también. Bueno, me caí. Yo sé de qué pasa. Me cuenta que tenemos que esperar a que se reinicie la mina o no? Ah, que esto nada más es la mina. Mi querido Tino, ojalá que se quede mientras tanto allá porque yo voy a... Me faltan cinco corazoncitos. Ah, ya se reinició la mina. ¿Puedo preguntar por qué tienes un pico de diamante encantado, John? Eh, tengo un pico de piedra. Yo estoy abajo. Ah, este no, John. ¿Con quién estás acá? Eh, un amigo. Hola, amigo, compañero. Tampoco a la marica, John. No me ignore. Demuestra que eres hombre. Mi primer amigo. Mi primer amigo en este juego. John, me cago en todo. Bueno, bueno, bueno. No se ignoró el cabrón. Bueno, menos de escaladoras, pero... No me ignore. No me ignore. Que está saliendo en... Tutu. Tutu? En Tutu. Eso es muy famoso, Tutu. Tutu, abuela. Sí, es como... Es como... XDIOS.com de WST. Chico, eso es una revista que salía así, guay. No es nada de internet. Sí, sí. Tranquilo. Uy, estoy encontrando hierro. Aquí hay lava. ¿Y de dónde saco yo la madera, John? Tenemos que ir al survival. ¿Y cómo salgo de este pozo? Por las escaleras. La moto no te va a hacer especial. ¿Dónde estás? Saliendo de mi pozo depresivo, macho. Es que hay que bancarlos ustedes dos, eh. Vale. Ya está duplicado. ¿Dónde está la madera, me dijiste? Che, somos tontos. Tengo en el survival. ¿Por qué? Bueno, eso no... Eso es el de que nacimos. ¿Cómo? Eso, eso de ser tontos, ya lo somos el de que nacimos. Mira, John. ¿Dónde, dónde, dónde hay que ir a buscar madera, me dijiste? En el survival, hijo mío. Bueno. Está cambiando la voz, hijo mío, ¿no? Madre mía, tanto tiempo esperando que tuviese voz de hombre. Ya maduré, amigo. No, entonces ya estaba hablando de Schneider, pero bueno. ¡Ah! Y el survival es planísimo. Como tu bueno, digo este. ¿Eh? Como tu año. Decí. Hay que matar a las vacas. Decí que se genera... Por favor, la moto. No te alejes mucho de mí, porque si te empiezan a pegarle, tenemos que pegar entre los dos para que no te reyunte la gente, ¿sabes? Que las vacas pegan. Por cierto. La gente, la gente. Ven, te mereces esto, tú la paso. Macho, que tengo poca vida ya. Cómete un filetón, Tomás. Ah, es cierto, que ustedes no me devolvieron los condominatas. ¿Cómo no? Sí. ¿Y dónde nos hacemos las casas? ¿Cuál caso? ¿Te quieres hacer una casa aquí? Pues alejándonos lo más posible y haciendo barra, homie. Para que no nos encuentre la people. La people, la people. ¿Me sigas, Lamos, o te quedas ahí? No, madre, madre oscura, macho. Listo, tengo mis 21 corazones. Ah, recién. Marcos, mal a mí. Bueno, les dije, se pegó una visada con los corazones, qué fripo. Con los cerdos. Me sobra uno. Igual, después tengo que hablar un chiquito con ustedes, ¿saben? Me quedó el dedo en el clima, macho. Bueno, bueno, bueno. Chaval, me dale el dedito, macho. Eh, hay un spawn aquí abajo. Mala, cago, yo soy el primero en emprenderse una araña de hueva, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, toma estas cosas para que sigas con tu aventura. Sí, hay un spawn de araña, John, ¿qué hago? Entonces, rompelo. Entonces nos tenemos que alejar lo máximo posible para hacernos una casita. Y un cofre. Con pales cristal, con pan, con acero culo. Y como protejo. Necesito cofre. Listo. Ahí está. Eh, hackeado el servidor. ¿Para cuándo ustedes? Vale. Vale. Pues muchas gracias. Tengo cosas de levelcraft. Tengo libro encantado con damage 2. Ve a robar cámara con la mouse. Vale. Me voy a buscar. Voy a buggear un poquito más el servidor, si no les molesta. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál servidor? ¿De qué estás hablando? Ah, sí. Vamos. Vamos, mira. ¿Qué? Mira. Ay, qué lindo. Mira esto, Snyder. Mira, mira, Snyder. Mira esto, eh. Viene. Mira esto. Bueno, güey, bueno, bueno, volvete en serio. Estoy escuchando una voz en mi cabeza, ¿sabes? Gracias. Que me dice que los tienes. Bueno. La voz en mi cabeza. ¿Qué están haciendo? Yo estoy llevando hermana. Nada, nada, nada. Tú sigue, yo. Tú sigue. Yo no vi nada. No, 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 no. Esto es otro. Por cierto, ¿acá abajo hay piedra? ¿O no? Es que no había árboles normales, ¿para aquí? Espera, espera. Acá no hay ni píter, chaval. Agarra eso, John. ¡No! ¡No, me lo sacó! ¡Me lo sacó! ¡Tiene escobol, macho! ¡Tiene escobol, macho! ¡Tiene escobol, Adora! ¡Qué degenerado! ¡Qué degenerado! ¡Qué degenerado! ¡Qué degenerado! ¡Mi esposo para hacerse a la sala! ¡Qué degenerado! ¡De mi árbol! ¡De mi árbol, macho! La mano atrás. La mano atrás. ¡El siguiente es mío, eh! ¡Tirorito! ¡Tirorito! Este ya lo abrí yo. ¿Cómo? Este ya lo abrí yo, por eso está la tierra así. ¡Tirorito! Es que es más veloz que tú, chaval. Eso se le llama hacer rápido con los clics. Esta, esta espada me encanta, macho. La gente, me va a dar risa porque van a entrar al servidor y van a encontrar un montón de árboles. Sin la parte de abajo van a decir, ¿eh? ¿Quién estuvo haciendo esto? ¡Píjate, puta! Es que la voz está dedicando a picar todos los árboles. No, sí, sí, sí. Yo conozco a Zemont, macho. ¡Hola, la voz! El tipo me ve y le digo, agarra el spawn, Johnny. Y el tipo abre el cómodo. Y me quedo yo todo ancho mirando cómo se lleva. La placa para hacerse las alas del Extra Utility y el... Bueno. Y la escoba voladora del Evil. Ah, hijo de vos. La suerte que tienes para encontrarte esta maldita escoba y te la robo en la cara. Y yo maté a la araña, macho. No, no, no. Es triste que yo maté a la araña. La voz, así, así, espérate. La voz, antes de que sigas picando árboles, te voy a dar un consejo. Solo pica los árboles que tengan telarañas en la parte de arriba. Los que no tienen, no tienen cofre. Porque te estoy viendo que estás picando todo. Sí, macho. Me paso la romadera oscura. ¡Eh, me muero! ¡Me muero! ¡Me muero, me muero! ¿Qué burudo que eres? A ver, pero... ¡Adiós! ¡Adiós, papá! ¿Eh? ¿Y si nos hacemos una casa en el árbol? ¿Aquí arriba? Bueno, tranquilo. ¿También? Claro. ¿Se va a bloque? ¿Se construye tú? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el bloque? Al menos saben si los dejan construir en esta bicha. O sea, reiniciarán. Sí, ya le pregunté al tutorial del juego. Giro. ¡Pero pégale a John, carajo! No me gusta nada. ¡Ah, me escoba! John, ¿me la puedes dar, por favor? ¿Qué cosa? ¡Adiós! Yo no sé nada. ¿Qué se llevó? ¡MACHO! ¿Me la puedes regalar a mí? John. ¡Ah, me generadito! ¡Ah, aquí está el TomCrow! ¡Mira, encontré un nudo! El tipo contento por un nudo, ¿sabes? ¡No, amor! ¡No, no, no! ¡No piensan tus hijos! Ven aquí, ven aquí, hijo, ven aquí. Te voy a vender ese puñito por donde tú sabes. Es que me cago. ¡Lamás, otras canciones son esqueletos, zombies, bueno, bueno. Bueno, la de enemigos que hay aquí. Sí. Por cierto, ya estoy en una zona tan plana que ya no aparecen ni... Yo no puedo... No aparecen ni un solo bicho, ni una arbolita. ¡MACHO! ¡Tengo un problema! ¡Alti TP, LAMOS! Por favor, ¡Alti TP! ¡Alti TP! ¡Alti TP, espera, espera! ¡Alti TP, cabrón! ¡Que te van a matar! ¡No me diorio! ¿Puedes escribir por lo menos bien John Dalton? ¡Ah! ¡John, dale ru... duro! ¡John! ¡No! ¡No puedo! ¡Te lo dices! ¿Dónde estás? ¡Te veo! Bueno, bueno. ¡Eh! ¡Me matan a mí por ayudarte! ¡Corre la voz! ¡Usa bloques, hijo mío! ¡Sube, haz algo! Me estoy metiendo en un lado a dos. ¿La voz? Bueno, bueno, que me sigue un creeper con super velocidad. Mira, me lloró en el corazón del Tinker. El Tinker. ¡Eh! ¡Listo! Aquí me empiezo a hacer el survival. ¿Cómo se llama? ¿La serie? ¿El mundo extraplano? Eh... En... Sword... Lo que sea. Me acabo de empujar, ¿no? Me acabo de empujar el mundo atrasado. Hay que ser mamón. Hay que ser mamón. Hay que ser tarado mucho. Pero de los buenos y los importantes. Ya, macho. Deja de insultarlo, pobrecito. Es que me empujó a los enemigos mientras estaba viendo el inventario. Degenerado. Degenerado. Bueno, bueno, bueno. Ey, ya pasaste. Ya te estás pasando de lanza, ¿no? Todavía no, puto. Bueno. Y una zeta. Voy a agarrarte a tepe. A tepe. Mira, ya te lo envío. Ahí está. ¿Nos hacemos la casa aquí encima de los árboles? A ese árbol vamos. Vale. Eh, subo con la escoba y estás en tepe. No, estoy en un árbol. Vamos, a la imputicia. A ver, a tepe. Un árbol, macho. ¿Dónde está la maos? Hola, a tepe. Aquí. Estoy. Hola. 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 A tepe la maos. Aquí se caen y mueren, eh. Sí, ¿alguien tiene idea de cuánto yo...? Sí, llevo poco en realidad, porque cuando vi el episodio de John, empezó 11 y media y yo me... ¡Oh! John, dame una. ¿Qué pasó la maqueta? ¿Empiezo aquí? John. Dame una. Que la maos se entere. No, no, no. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mis cosas! ¡Mis! Agarra las niñas. ¿Sabes que pierdo las cosas cuando... ¿Sabes que acabo de perder todas las cosas, hijo de tu? ¿Por qué? Es un tonto, chaval. ¡Lalalalalala! Ahí están, eh, John. Ah, que abajo de este árbol también hay un cofre. En medio tranquilo, no pasa nada, eh. John, haz tepe. John, dale, 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 salte ahí, salte ahí, macho. Adiós, adiós, adiós. Adiós. ¡No, bueno, 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 bueno! No, 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 no. No vuelvo a proteger a nadie, macho. También pasa por pocas. un poco 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 ellos mis cosas no mames no te pases de ganas de ganas y ahorita te las doy las cogí porque si no las ibas a perder las ttp sí como si pudiera macho no te voy a ayudar lo que veas tú me ayudaste yo te ayudo muere copiño no hay nada en ese árbol no hay nada en ese árbol ay de bebé no hay nada en ese árbol no hay nada en los árboles snyder corre conmigo no te pela más yo no soy el mejor la mejor opción para tp al ttp haga al ttp si pudiera al ttp no 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 ¡Quieta no te muevas! ¡Quieta no te muevas! ¡Quieta no te muevas porque te vas a quedar! ¿Estás? Si, si. ¿Estás en el árbol? Ven a... Me voy a hacer un combo guardando las cosas. Ehm... Miren al horizonte. ¿El horizonte? Están en el árbol. ¿Eh? Miren para abajo. No voy a decir cuántas veces como... Ehh, no. Acá... ¡Hola John! ¡John! ¡Te veo porque tequilas! ¡Hola! ¡Hola John! ¿Cómo dices? Esto es tuyo... ¡Ay que pendejo! Esto es tuyo... 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 Me pegué la voz, me pegué. No sé lo que te diga. Supongo que esto tendrá algo de más. Haz lo que te diga. Si. Pero fíjense aquí, aquí hacemos nuestra mini casita y ya está. Listo. ¿Nos quedamos más anchos? Si. Pero esperen, esperen, tengo algo para ustedes, esperen. Que se me ocurrió una idea. Donde me llegue a pegar alguien. Bueno, me dicen que yo soy el que hace mejores casas, así que yo me encargo de hacerlo. ¿York? ¿Me puedes dar comida? Que te quedes de modo. ¿Te doy la mitad? Te doy la mitad, yo solamente tengo... Mira, te voy a dar todo lo que tengo, ¿sabes? Lo que tengo para cocinar. Porque... Es mía, cabrón. Alguien puede ir por... Bueno, esta que será de allá. Mientras yo voy construyendo esto, que alguien vaya por... Ah, que está bañada la espada de... ¿Cuál cosmo? La espada negra. Ah, mira. El venderío. No sabes que esa... Eh... Buguea. ¿O qué? Eh... Toma... Toma Nether. Pues... Con esa espada puedes meterte a casas ajenas. Toma Nether. Soy yo. ¿Qué Nether si se ve en la mina, macho? Ah, toma yo. Eh... Se ve mucha piedra, Nether. Y ahorita hablamos si puedes bajar a... A conseguir árboles. Mientras tanto yo voy haciendo esto. Y hagan barra home aquí arriba. Bueno. Aquí me comentan que hay un tipo que se la fumó re fumada, macho. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Para hacer este tipo acá? What? Hagan set home arriba. Ahorita lo hago. Che, si se realiza la mina. Eh, tengo que ir a la mina. Y esto ya... Y esto ya adentro. ¿Me sacará? ¿O me matará? Eh... Yo no lo quiero probar si estoy sincero. Macho, ¿alguien sabe cómo equiparme las cosas en los... En los slots que hay a los lados? Te vas. Te vas a donde está el escudito con las espadas y te... Sí, pero ¿cómo me los pongo? Sí, pero ¿cómo me los pongo? Sí, un pico azul para ti. ¿Cómo me los pongo? Y te vas... Creo que era con la P si no estoy mal. No. Esas son los pedos. Ech, me he hecho uno tan específico. Eh... La mod, mientras tú coges arbolitos yo voy a... Mira la mod que tiene ese mod en una serie, quiero. ¿Qué cosa? Alta TP a mi la más Y te llevo abajo ¿Cómo se pone cosas en los slopes? Ah, con la... Alta TP, rápido Bueno ¿Y el cofre para cuando? Que te hagas TP ¿Para qué quiero la madera, hijo mío? Yo me voy a ir a minear con Snaver para conseguir piedra Para terminar la casa Ah, me hice... Mis armaduras de Nori, ¿eh? Vale Cuando estés aquí en mi vista Te voy a poner antorcha por todos lados Para que no parezcan tantos enemigos ¿Estás? Sí Bueno, el que se acaba de hacer acá una bajada Pero... Oye, pero... Esta mina solo tiene carbón, ¿cierto? Como tal Yo conseguí hierro Es que suerte, chaval Porque acá no hay ni... Ah, no, sí Cuando se reinicia te tira para arriba Una duda Debajo de este mundo extraplano Debajo de este mundo extraplano ¿Hay mina? No Porque no... Es solo tierra ¿Seguro? Ah, deja... Deja, revisa el tutorial y pregunto Yo voy a romper las pelas Tutorial 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 Eh, no voy a vender Tutorial Pobre tutorial Tutorial Chicos, el tutorial es una chica Muy linda Un holograma muy lindo Roja con las tetas ahora afuera Dime, ven Ay, eh... Tutorial, Dios mío Eh, tutorial, señor tutorial Estoy grabando Eh, señor tutorial Este... Eh, qué te voy a decir En la mina solamente hay carbón, ¿verdad? Solamente hay carbón, ¿verdad? Sí, solo se puede vender carbón ¿Y cómo consigo minerales? Con eso solo lo vende Ah, el carbón lo vendo Y con lo que me den de dinero Compro... Minerales buenos Vale Vale Vale, ya entendí Ah, por cierto, eh... Dime Soy más pro que tú Adiós ¿Conseguiste? Tienda Dios, me voy para la tienda ¿Qué pasa? Yo ya tengo parma ¿Qué pasa? Te va la que el servidor No, me va a alguien No, me va a alguien Eh, no, yo les iba a preguntar una cosa Preguntales ¿Podemos vivir en el mundo extraplac? ¿Qué onda? Ya le pregunté Me dijo que sí Y hay bloques de protección Eh, señor tutorial Acá Míralo Creo que es este bloque de protección Vale, mira Estos son los bloques de protección Sino que todavía no está aquí Y te lo voy a ir Te doy 3 y repartelos Un para ti Otro para el mago Y otro para la... Shh, 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 shh Está grabando la mago Don't play Shh Ah mira la madera acá, la mago El instructor la tiene Muchas gracias, señor Tú todavía, señor holograma Corre, señor holograma Que subió De nada Por cierto, la mago Ven tu guarda tienda Y aquí La tu instructor Y te vende los bloques Que necesites Pues muchas gracias, si te necesitamos te invocamos señor Tutorial Malo Podrían haber sido doblar a otro árbol, yo que sé, ¿no? Estaba construyendo la casa, que querías que te hiciera ¿Qué es esto? Bloquear silencio Ah, creo que necesitamos bloquear silencio nosotros, ¿no? Ven, la voz La voz Espera Toma Fua, chaval, necesito lo de carbón ¿Quién va a ponerse con el heavy craft? Empezamos Yo Toma, la voz, un bloque de protección para ti y uno para el nero y uno para mí Sean, me acaba de dar un bloque de... una mena de restoner Es bloque de protección, es decir, si lo pones en el piso y se te protege la zona que quieras Ah, se me olvidó preguntar al señor Tutorial como... Ay, no, tonto Polos donde no se vea Ah, donde no se vea Aquí, por ejemplo Y esto se pica normal Ya no puedo, ya no puedo Es que es tonto Es menos mal que me dio tres más porque... Ah, que encima ya no puedo picar porque es tu protección Ah, que... ¿Puedo preguntar al señor Tutorial? ¿Qué, qué... ¿Qué, qué fantasía? Déjame preguntar al Tutorial Déjame entender una cosa ¿Todo lo que se cae en esta zona es mío? Sí, no puedo picar nada ni coger nada ¿Dónde estaba el arco que agarré recién? Así que... Bueno Dígame Otra vez te estoy molestando Y como... Como le doy permiso a salir